¡Felicidades! Los voy a hacer el tío Nick. ¡Felicidades! 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 ¿Estas con nuestro college? ¡Felicidades! ¡Subtitulado en Marcos vemos! ¡Felicidades! 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 en la cama, te soñé, siempre... ¡No! 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 ¡No te ganas! Me rendí, ante el brillo de tu amor. ¡Vas a ser niño! ¡Sí! ¡Oh, aquí veo el amor cometido en ti! ¡Te encontré al final de la escalera! ¡Vin acienso! ¡Sólo en tocado! ¡Dos pies! ¡Vamos! ¡Ay, qué panzota! ¡Qué contenta de mí! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Y siempre te esperaba! Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Bienvenido al mundo Yo soy tu abuelita Y siempre vas a contar conmigo Yo soy tu abuelito Y siempre vas a contar con nuestro apoyo Yo soy tu tío Y siempre te voy a amar Yo soy tu tío Y quiero que sepas que siempre vas a tener todo mi amor Y siempre voy a estar para apoyarte en lo que tú quieres ¡Te amamos, Enzo! La ola, Enzo Bienvenido al mundo pequeñín Primero que nada me da mucho gusto Por tenerte en nuestras vidas En nuestras familias Espero conocerte muy pronto Para darte muchos besos y abrazos Desde aquí te envío muchas bendiciones Tu tío Dan Hola, Enzo Bienvenido a nuestras vidas Le damos gracias a Dios por tenerte, hijo Y a ti también gracias Porque nos hiciste, mis abuelos Dios te llena de sus bendiciones Y nosotros siempre estaremos pidiendo por ti Y por tus padres Bendito seas, mi Chencho Hola, Chencho Le doy gracias a Dios Porque nos hiciste, mis abuelos Te voy a amar siempre